¡Suscríbete al canal! El género musical blues se define como la música del alma y surgió a partir de los cantos de los esclavos afroamericanos del sur de los Estados Unidos. Guitarra blues Guitarra blues Ayuda a Alf y Eddie a prepararse para el concierto de blues. ¡Rápido! Tienen menos de un minuto para salir a escena. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¡Gracias!